El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció que a partir de mañana el Estado Nacional se hará cargo de los servicios que unen Buenos Aires con Rosario, Córdoba, Tucumán y La Pampa. El técnico del seleccionado argentino de fútbol, Gerardo Martino, señaló que el pedido de los hinchas para Carlos Tevez no tuvo incidencia en su convocatoria para los amistosos ante Croacia y Portugal. La fiscal provincial E.B. Flores confirmó la imputación por el delito de estrago culposo agravado para el empresario Sergio Hilton Raponi, titular de la fábrica que anoche explotó en el barrio de Alta Córdoba. La Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua impuesta a Eduardo Vásquez por el crimen de su esposa, One Data Day, a quien quemó durante una discusión ocurrida en 2010. El Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro se celebrará mañana en el Centro Porteño con un festival gastronómico y artístico organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y el INADI.